Si me la haces, te la devuelvo para hacer la pases. Sebastián Yatra accedió al remix de Ojos Marrones por Amenazas de Lazo. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Ojos Marrones es el nuevo éxito musical de Lazo. Esta canción que se volvió viral a través de redes sociales, y en la que todos están cantando, nada es igual, nada es igual, nada, sin tus ojos marrones. A tanto que llegó el éxito a los mismos oídos del cantante colombiano Sebastián Yatra, por lo cual muchos pidieron que ambos cantantes se unieran para crear así un remix. Y finalmente, ya se encuentra disponible a través de redes sociales, y sin duda alguna, ha funcionado de la igual manera de lo que muchos llegaron a pensar. No obstante, a través de TikTok, Lazo ha contado a sus fanáticos cómo logró que el cantante se uniera a la fiebre de Ojos Marrones, y realmente fue muy inesperado. Según el video, el cantante venezolano hizo uso de la estrategia de secuestro, ya que por alguna razón Lazo mantenía el premio de Sebastián Yatra, que ganó en los Latin America Music Awards, en la categoría de canción favorita pop del año. La amenaza en sí consistía en destruir la propia estatuilla si Yatra se negaba a grabar las voces de Ojos Marrones. Hola Sebastián, veo que ya no atiendes mi llamada, no pasa nada, voy a tener que amenazarte, ¿ok? Tengo The Rain tu premio de canción favorita pop del año, y me voy a ver en la obligación de destruirlo si tú no grabas las voces de Ojos Marrones. Entonces, el Latin America Music Awards o las canciones, tú me dices. Al parecer el colombiano había dejado de responder a las insistentes llamadas de Lazo, solicitándole su colaboración para el remix de este tema. Claro, entendemos que todo es simplemente un gran chiste de parte de ambos cantantes que ahora son grandes amigos, ya que su parte Yatra respondió a la anécdota de Lazo con este mensaje. Esto sí pasó, y aún no me ha llegado el premio. ¿Qué tóxico eres? Destacaría el cantante. Y es que sin duda Sebastián Yatra, hétero cantantes colombiano más reconocidos a nivel mundial, y su vida personal es interés de la opinión pública en general. Es por eso que un periodista argentino, Ulises Jai, contactó con una de las mujeres con las cuales estuvo recientemente el cantante. Y ante la pregunta acerca de su intimidad, la joven no pudo aguantar más, siendo esta la modelo Mika Ishii, hija del ex senador de la República de Argentina Mario Alberto Ishii. En la charla con Jai, la argentina confesó que el colombiano tenía una gran característica. Besa muy bien, dijo Ishii en la entrevista de primera mano. Pero lo que sorprendió a propios y extraños, fue cuando el entrevistador indagaría sobre cómo se comportó Yatra en la propia intimidad, por lo cual un poco nerviosa la modelo simplemente respondió, sí, era un león, pero finalmente volver a contestar contra sí, afirmando lo dicho por Jai. Esta propia revelación haría que las redes sociales se volcaran en contra, no tanto de Mika Ishii, sino del propio entrevistador, ya que no es algo de lo cual se esté preguntando a cada rato, ni mucho menos, cuando una persona no esté dando su consentimiento, siendo el caso de Sebastián Yatra y en parte de Mika Ishii, ya que la propia modelo sucumbió ante la propia presión. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de este mundo, y saber constantemente qué pasa en el mismo, te recomiendo que te suscribas a este canal, dejes tu me gusta, y actives la campanita de notificaciones, para no perderte ni un solo video nuevo. Mi nombre es Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!